Sé parte de la experiencia de esta Cumbre Iberoamericana. Ven a compartir la emoción de que una vez más, República Dominicana abre sus puertas y pone en alto nuestro orgullo en toda Iberoamérica. Te esperamos en la Fortaleza Osama totalmente gratis, este sábado 25 de marzo a las 8 p.m. y domingo 26 a las 7 y 8 p.m. Porque esta cumbre es de todos. Únete a la gran celebración este fin de semana en Santo Domingo, capital de Iberoamérica. Sube fotos de los espacios, comparte y únete a esta celebración, porque trabajamos juntos por una Iberoamérica justa y sostenible.